Margarita Zavala, candidata del partido Acción Nacional, para una diputación federal, respondió a Carlos Loret de Mola, quien cuestionó que haya aceptado una candidatura por el partido al que renunció hace tres años. La ex candidata a la presidencia dijo que tiene una vida entera acreditada en la lucha por la democracia y los derechos de las mujeres. A través de su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón, respondió a la crítica que hizo Loret de Mola, quien para su programa hizo una lista de los candidatos impresentables, en los que incluyó a Margarita Zavala. Te equivocas Carlos Loret, al ponerme en la misma lista de quienes han sido acusados de violadores y narcotraficantes, tengo una vida entera acreditada en la lucha por la democracia y los derechos de las mujeres, esa columna en lugar de hablar mal de mí, habla mal de ti, dijo Margarita Zavala en un tuit. Algunos internautas señalaron que posiblemente Loret de Mola, no ha recibido el chayote del mes, y que por eso se lanzó contra su patrona.